Matías Lukovic tiene 34 años y no juega en la selección argentina de Fotsal, sino que es el entrenador. Acaso el entrenador más joven del país del equipo que acaba de ganarle las eliminatorias a Brasil, en Brasil, para clasificar al Mundial de Lituania. La verdad que muchos se sorprenden. Ahora en Brasil muchos me escribían y se creían que era un jugador más que estaba expulsado y que estaba actuando como entrenador. Pero sí, debe ser seguramente de los más jóvenes. Me escribían en las redes, hicieron como un reportaje en Twitter y un periodista ponía, miren que ese es el entrenador, no es un jugador. Así que bueno, sorprende a veces, pero es el rol que me ocupo hoy en día. Pero la historia de Matías no es solo la de un entrenador jovencísimo y talentoso. Es también la de un crack que tuvo que dejar de jugar en su mejor momento por una tremenda lesión que sufrió en el Mundial de Tailandia 2012 y que debió reconvertirse. Estaba en mi mejor momento, estaba considerado uno de los mejores jugadores del mundo, estaba en el mejor club del mundo. Y nada, no te lo esperás. Y bueno, el jugador está acostumbrado a estar adentro de la cancha, no afuera. Y la realidad es que me la pasé mucho tiempo afuera y no adentro y es algo que lo sufrí mucho también. Tuve una infección muy grave, después cuando me curaron de esa infección el hueso no pegaba porque estaba casi muerto ya, no le llegaba el riego de sangre. Y empezaron ahí a quitarme y a ponerme hueso de banco, tampoco funcionó. Hueso de banco de personas que están muertas, entonces... Como un trasplante de hueso. No funcionó porque no terminó de pegar esa parte que estaba quebrada. Y me tuvieron que quitar de la cresta, de la cresta ilíaca. Y ahí sí, pero esto ya habían pasado casi tres años. Cuando empieza a pasar el tiempo y hablamos de un año, hablamos de dos y ya el tercer año ya quería vivir. Ya quería salir del sofá, quería dejar las muletas de lado, quería ir a dar una vuelta al shopping sin tener la necesidad o de ir en silla de rueda o de ir con una muleta o con la bota puesta. Y ya empieza a pensar también en un futuro. No quería estar tirado en una silla, no quería ser un inválido con 30 años. Así que nada, empecé a ver desde otro lado, empecé a valorar más la vida. Y también tuve la oportunidad de empezar a pensar qué quería hacer de mi futuro. Un Mundial terminó con su carrera y otro Mundial, el siguiente, Colombia 2016, marcó el regreso de Matías a la selección, esta vez como asistente de Diego Giustosi, el entrenador que primero llevó a la Argentina al título y que después le dejó su lugar al técnico más joven de todos. Había dado todo, había ganado todo, había conseguido lo máximo con esta selección. Y es un entrenador top. Los entrenadores top tienen que estar en los lugares top, ¿no? Y bueno, llegó la llamada del Pozo de Murcia, uno de los mejores equipos del mundo. Y nada, él me lo comunicó, él me dijo me voy porque siento que vos estás preparado, porque ya tenés que dar ese paso hacia adelante. Y nada, uno lo toma como un desafío grande. Muchos de los jugadores habían sido compañeros. Entonces también hay que saber marcar esa diferencia, ¿no? Hoy en día ya no soy ayudante, ahora soy la cabeza, ahora me tenés que respetar y me tenés que hacer caso. Por ahí cuando uno es joven piensa que no tiene experiencia, pero para mí no es cuestión de experiencia, sino de vivencias. Seguramente a mi edad viví muchas más cosas de lo que pudo llegar a vivir un entrenador de 50 años. Porque tuve la posibilidad de estar con entrenadores de los mejores del mundo, porque competí al lado de los mejores jugadores del mundo. Y tuve la posibilidad de tener un maestro espectacular, como pocos lo tuvieron. En su primer gran torneo como técnico, la argentina de Matías Lucuix ganó las eliminatorias en Brasil y clasificó al Mundial de Lituania, donde la selección intentará retener el título que ganó hace cuatro años. El nuevo desafío del joven, que ya sabe qué son los desafíos. Seguramente todo el mundo creía que Brasil se iba a llevar a ese torneo, pero volvimos a dar una muestra de lo que somos, de lo que estamos preparados, de actitud y de competitividad principalmente. Tenemos mucha ilusión, creo que tenemos mucha ilusión que este torneo nos da y nos vuelve a poner en los primeros planos, que es algo que también lo queríamos. No queríamos que ya se nos dé por muerto, no queríamos que a través de la salida de Diego a la selección argentina se la vea como un rival que ya había dado todo, sino que seguimos manteniendo esa ilusión de volver a competir principalmente. Después de ganar es más fácil, pero primero competir. Vamos a ir a competir como lo hacemos siempre y tenemos esa ilusión y ese sueño de volver a repetir jugar una final.